Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El Gobierno Nacional anunció que a partir del 15 de agosto empezará a regir una reducción del 30% en el costo de 170 medicamentos que forman parte de una lista excepcional. Esta reducción, que tendrá una vigencia de seis meses prorrogables, se aplicará conforme al costo que tenían estas medicinas hasta junio. Y el presidente Laurentino Cortizo recibió este miércoles el informe de la Comisión Especial de Evaluación de los aspirantes a magistrado principal y suplente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. De los más de 40 postulados, 11 abogados pasarán por el proceso de evaluación. Y varias personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se accidentó en la cordillera entre Boquete y Changuinola. Entre los pasajeros estaba el aspirante a la presidencia de la República por libre postulación, Dimitri Flores. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.